Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompañan Josué y la nutrióloga Ilse. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el día de hoy? Hola, pues mucho gusto, mi nombre es Ilse de Anda, es nutrióloga y pues hoy fui un viaje triadón, un poquito. Por la mañana fui a hacer ejercicio y luego de ahí en consultas y luego me voy a arreglar y luego ya me vine para acá. Muy bien, sí estuvo ajetreadito, o sea que a puro trabajo, 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 trabajo. Así es la vida triste de adulto. Responsable. Sí, sí, sí. Yo soy Josué y me sobreexplotan. Hoy traemos un tema en que necesitamos a una experta, porque yo apenas le estoy empezando a mover a este mundo, apenas estoy, acabo de terminar la carrera, pero me falta todavía mucho, ¿no? Ya sé lo básico y estoy agarrando un montón de cursos, pero pues apenas estoy en pañales. Entonces, hoy vamos a platicar de la psiconutrición y qué es, qué implica y cómo nos beneficia a nosotros, tanto como pacientes, como personas normales, como mortales, ahí que andamos por la vida, que no sabemos comer. Entonces, pues, ¿qué es la psiconutrición como tal? Pues bueno, primero, no es como que una especialidad todavía, que yo creo que, y quisiera que lo fueran en unos años, yo creo que sí va a ser. Es como, más que nada, es un enfoque diferente de atención a la nutrición, ¿verdad? Que yo creo que la mayoría hemos conocido una atención tradicional, ¿no? Sí. Yo era el nutriólogo, no sé si la mayoría han tenido esa experiencia, pero creo que ya de unos años para acá se hizo como un auge, ¿no? De repente ya todos andaban con nutriólogos. Sí. Pero a eso mismo, pues, creo así como mucha confusión, ¿no? Porque esta atención tradicional se queda muy limitada, precisamente en la salud mental. Sí. Que es como muy importante en un proceso de cambio alimentario. Ajá. Entonces, la psiconutrición viene como a presentar este enfoque de, bueno, te acompaño en tu cambio, no nada más un plan alimenticio y... Ajá. Como lo entiendas, como puedas. Sí, como puedas. Ajá, o sea... ¿Qué? No, nada. Es cierto. Y que no tiene malo, ¿verdad? No, a veces me explico de esa forma porque pareciera que demeritara la atención tradicional, no es muy malo, pero yo creo que ya como que desde un tiempo para acá se está volviendo limitado. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha rotación. O sea, lo ideal sería como, así como tenemos nuestro doctor de cabecera, nuestro ginecólogo de cabecera, tendríamos que tener un otro doctor de cabecera. Sí. Entonces, es como que yo diría, ¿no? Que para allá. Pero hay mucha rotación, no, que fui con otro, no, que fui con otro, no, que fui con otro, es que me aburrió la dieta, no, es que ya no me funcionó, o no me bajó de peso tan rápido. Ajá. Entonces, perdemos mucho enfoque. Sí. Entonces, la noción te viene a enfocar. A ver, es otra manera de darle más tomaditos, no es que no sea importante la dieta o un plan de alimentación, pero traemos muchas ideas y mucha información. Sí. Y luego andamos confundidos, ¿no? Y ya nos damos mucho. Ajá. A mí también me pasa de que, o sea, sí, por ejemplo, les das un plan de alimentación, pero, o sea, ya no sabes ni ellos cómo se sintieron ni todo eso. O sea, para empezar, los que no regresan, no regresamos en su momento. Ay. Sí, pero también, o sea, van al mes siguiente y les preguntan, no, ¿cómo te sentiste? No, todo bien. Y es como que, pero, sí, o sea, por ejemplo, batallaste con alguna comida, con, o sea, no se te acomodó esto, no se te acomodó el otro, no, no, todo bien. Y así como que. No es mentira. No sé, ni hizo nada, ¿no? No, me va a ir comiendo chetos. Sí, chicharón. Sí, o precisamente no regresan porque no pudieron hacerla así, no, al cien por ciento, no, como ya no lo hice hoy bien, pues ya empiezo mañana. Ay, pero mañana tampoco pude. Bueno, pues entonces el otro lunes y así se la llevan, o nos la llevamos también. Qué pasa. Mira, y por ejemplo, la perspectiva, yo como paciente, es de que al principio cuando quieres tomar la rienda esta de, ah, pues voy a empezar a aprender a comer. Porque realmente es eso, ah, aprender a comer. Sí. Luego, luego te imaginas, ay, me van a dar puras verduras, me van a, me van a poner alimentos muy, muy específicos sobre ciertas cosas, ¿va? Este, lo más, lo que vas, te vas imaginando, ay, me van a pedir que salmón, que berenjenas, que, este, coles de no sé qué. De bruces. Este, anuces de la India. Este, anuces de la India, muchas almendras, este, y luego están bien carotas, aunque vayas al Esmar, entonces. Tú, y tú ya le vas pegando por el lado de que me va a pegar en el bolsillo. Más aparte, consultas, seguimientos, o sea, ahí, ya va cerrado, desde ahí. Entonces, ya tu mentalidad es de que, ay, a lo mejor así. Entonces, está más barato una hamburguesa que. Que la ensalada. Que la ensalada. Entonces, ya, ya, ya va sobre esos detalles. Ahora, viene esta parte del seguimiento, ¿va? Cuando ya dices, ah, bueno, entonces sí lo voy a hacer. O sea, tú esperas bajar de perder un kilo por semana. Y eso no, y eso no, y eso no es tan posible. O sea, a un ritmo, a bajar de peso a un ritmo acelerado. Es por complicaciones de salud. Tu metabolismo tiene que estar bien, bien perro para. Para quemar todo eso, ¿va? A lo mejor estoy diciendo puras palabras, ¿va? Pero para eso están las expertas. Entonces, al menos, yo como paciente. Porque, ojo, fui paciente de Gaby. O soy paciente. Pero no se basen en eso. O quien sabe si sería. No, no, yo tuve una enfermedad. Entonces, mucho tuvo que ver cómo Gaby me organizó mi dieta. O sea, porque la dieta de Lindsay era horrible. No voy a decir. ¿No te dijeron? Pues sí, pero fue así como que muy general. O sea, sí me trataron conforme a mi enfermedad. Pero ya hubo un tiempo en el que, no, pues sigue este librito. Y el librito tenía mango, melón y muchas cosas con ajú. No, yo por ejemplo le dieron pastillas para la hipercolesterolemia. Y luego, así, junto con su, con la hora que le tomaba la pastilla, que le tocaba la pastilla, jugo de toronja. O sea, y así como que, no, o sea, porque hay interacción y se anula el efecto y cosas así. Entonces, le digo, Josué, mira, ¿te gusta el jugo de toronja? No, no te lo tomes. A pesar. Sí, no es necesario. Le digo, mejor cámbialo por otra cosa. Yo no como naranjas ni mandarinas por culpa de Gaby, pero es un detalle. Con el diablo. No, pero pues es eso, o sea, es realmente una disciplina estricta. De que si quieres realmente resultados, pues tienes que seguirlo como debe de ser, ¿verdad? Pero pues es como dijiste ahorita, o sea, ya el lunes ya no lo hice o me faltó un ingrediente, cualquier cosa, hasta eso, o sea. Cualquier pretexto. Cualquier pretexto y, bueno, pues no me alcanzó para hacer mi jugo verde, pero, ay, dame una coca. Está completa. Y así. Sí, pues la perspectiva del paciente. Y, por ejemplo, acá nosotras de este lado, pues yo, con lo poquito que he visto y que he leído, pues intento irme, ver cómo se sienten y adaptarme lo más posible a sus necesidades. Porque también en la parte de la psicología, ¿no? De la salud mental y todo eso. O sea, por ejemplo, ahí, ¿cuál es la importancia que tiene la psiconutrición en la salud mental? Pues casi 100%, ¿no? De hecho, es lo primerito que en algunos pacientes, pues en los externos, en otros no, pero mi principal misión con este enfoque es cuidar la salud mental del paciente mientras esté, pues en un cambio, ¿no? Yo ya no digo así como que mientras esté en dieta, ¿no? O mientras baja de peso, ya eso ya no lo utilizo en mi lenguaje. Mientras se transforma. Sí, porque, pues de alguna manera, pues ya también como ponerle al paciente ya un, ah, mira, vas a dejar de peso, también vas a hacer dieta. Es nomás con solo, yo también, otra vez ya sé que le voy a batallar, ¿no? O sea, cuando les digo, va a ser un cambio alimentario, es un proceso, vas a aprender, es como, ¿de qué se trata o qué, no? Entonces, pero lo más importante para mí siempre va a ser cómo te sientes, cómo vas, ¿no? Entonces eso abre mucho, muchas, este... Porque no, yo, 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 yo. Abre mucho campo a que la persona se sienta más en confianza de ser honesta. Sí. Por esta parte que decías ahorita, ¿no? O sea, ya viene, llega al siguiente, da todo bien. Cuando sabemos nosotras que no todo bien. O sea, porque, o sea, no, en un proceso normal no es todo bien al 100%. Claro, nunca, ni en nadie en la vida, ¿no? Pero ya cuando les hablo esta así como perspectiva y les digo, tú pues prefiero que vengas, el seguimiento inmediato no hice nada. Y así como se quedan así. Ah, sí, y lo prefiero que vengas y me dices, no hice nada, pero te voy a preguntar, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuánto fue tu día, tu semana, que te estresaste, que te hizo difícil para yo poderte ayudar mejor? Entonces, ¿quieres decir que a lo mejor nos tenemos que hacer otro feo? Me dijo, hombre, estoy muy recio, pues es que fue demasiado y yo no pude organizarme, ¿ok? Entonces, vamos para atrás, te voy a ayudar, te organizes. Porque luego esta idea de, no tengo tiempo, es la cosa más famosa en consulta, no tengo tiempo, ¿ok? Te creo, ¿verdad? Siempre les digo, te creo que no tienes tiempo, pero no te creo, pero vamos a hacer ese tiempo, vamos a buscar ese tiempo, ¿por qué lo tenemos? O sea, ¿cuánto no duramos en las redes sociales a veces? Sí. ¿No? Y ahí sí te puedo dar más ejemplos, pero aquí pues estamos hablando de prioridad. Y pues lamentablemente la alimentación no es una. Por eso en México tenemos muchos problemas de salud, ¿no? Y no es nada más salud, este, así de... De sobrepeso. De sobrepeso, sí, no. Salud mental que ahorita está como bien intenso todo eso. Y yo creo que la parte de la nutrición está un poquito en crisis. Yo la estoy viviendo como que de un tiempo para acá, ¿no? Es como que todo el mundo ya no sabe ni qué hacer. Pero ya no, ya sabe que no quiere hacer dieta. Sí. Entonces es como, entonces, ¿qué hacemos? No, ya no, ayúdame porque ya no sé qué hacer. Entonces sí está como interesante esta parte de la psicología alimentaria o psicomotrición. Se puede también encontrar. Que se cuida mucho la salud mental. Obviamente lo que abarque, hasta donde abarque la parte alimentaria. Porque luego me dicen, oye, ¿eres psicóloga entonces? No. Mis niños hay que estudiar nutrición. Estudié la entrada de nutrición. Pero hice una certificación en psicología alimentaria. Y esto abarca muchos otros temas, ¿verdad? Pero el principal es cuidar la salud mental. De la persona cuando está en el cambio. Ok. Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo influyen las emociones en la alimentación? Pues yo creo que a cada persona es distinto, ¿no? Pero casi estoy segura, tendremos que hacer estudios de aquí, pero que todos tenemos un como comer emocional. Sí. ¿No? Como por una emoción, ¿no? Yo tengo una emoción. Ejemplo, estoy triste. Y yo aprendí desde niña, o desde, no me acuerdo, desde bebé, que cuando lloro, o cuando estoy triste, me curo la tristeza con un pastel de chocolate. Porque mi mamá me dice, no, mi mamá llore. Entonces, aunque la mamá no sabe ni qué, a ella le está enseñando. Le está condicionando. Ajá, que es como te vas a sentir mejor si te comes este pastel de chocolate. Entonces quiere decir que su tristeza es como, no importa la tristeza, siéntate mejor ya. Entonces cuando aprendemos eso en la vida adulta, lo traducimos, pero no nos damos cuenta que es así. Sino que, bueno, yo me siento triste, ¿qué hago cuando estoy triste? ¿Cómo? Entonces hay gente que repite esa conducta. La repetida, la repetida. Hasta que ya se vuelve, pues, como en riesgo, ¿no? Oye, este está afectando, está subiendo de feces, está subiendo mucho azúcar, etc. Pero se vuelve como a cierto punto una dependencia de cada vez que estoy triste, ¿cómo? ¿Qué tipo de alimentos tú estás a hacer, no? Entonces, yo creo que las emociones van muy ligadas a nuestra forma de comer, ¿no? Como mucho de lo que trata la psicoalimentación. Sí, con eso. Ok. Confirmo esa data. Sí. Ahora que, ya que me dejé, ya que la metróloga del IMSS me dio de alta. Ok. ¿Con la bendición? Con la bendición. No, sí me hizo comentarios muy, muy, pues, no sé si decirlo, como acertados. Ajá. Pero durante todo ese lapso de tiempo que estuve yendo con ella, era de que, ok, ahora hice ejercicio y todo ese rollo y estaba cuidando lo que, ¿cómo? Ajá. Y subí dos kilos. Y luego el siguiente mes, otros dos. Y luego el siguiente mes, uno. Entonces, pues, para mí fue así como que estoy haciendo mal, ¿va? Ajá. Pero yo no estaba viendo los otros factores, ¿va? De que yo de mi glucosa estaba muy bien, de que mi colesterol no había subido, de que triglicéridos están controlados, ¿va? O sea, a lo mejor ahí tenía que cuidar que, ah, pues, no sé, el ácido úrico y otros detalles, ¿va? Pero las tres condicionales que me enfermaron estaban controladas y yo no me estaba fijando en eso. O sea, para mí era de que, ah, esto me estoy poniendo bien marrano otra vez. Y ya, me comí un pan para sentirme mejor. Y luego ya me da cuenta, hasta me ayuda. Me compraba otro. Ah, claro. Hasta que sí. Ah, ya estoy viendo. Ahora, unas patitas. Pero sí fue por ese lado de que, ok, estaba mal de una parte, pero no me estaba fijando que estaba controlando lo demás, ¿va? Porque sí estaba subiendo de peso, pero no estaba subiendo de peso, bueno, no sé si decirlo de forma insalubre. Insana. Insana, ajá. Pero no estaba mal. Ajá. O sea, no estaba del tú mal. Porque tampoco era como que me sentía débil, ni me sentía cansado. O sea, estaba recuperando energías. Me estaba dando cuenta que mi páncreas ya estaba asimilando grasas, nutrientes y todo eso, ¿va? Ajá. Ya que me estaba poniendo gordo, ¿va? Sí, pero todo lo demás estaba, bueno, se sentía bien. Pero es que, bueno, no conoces toda la historia, pero también cuánto bajaste de peso con la enfermedad, o sea, ¿bajaste un chorro? Eso también me afectó en la mente porque yo pensaba, ay, no, estoy bajando de peso viendo machine y nada, que me estaba muriendo. Esa es otra cosa. Eres uno de los casos que iba a comentar que precisamente, ah, mira qué chido, estoy bajando de peso y al siguiente, pum, diabetes, pum, pancreatitis, pum, así como mal seguro, que no servía. Entonces, no necesariamente bajar de peso tan rápido es una buena señal. O sea, y yo creo que aquí tiene mucho que ver cómo se evalúa, porque también, de repente los nutrólogos, médicos o así, no saben explicar como las mediciones, ¿no? Que es como, tristemente, queremos evaluar todo nuestro resultado y todo nuestro peso en el peso nada más. O sea, ya si subí o bajé, si ya subí, pues no es nada bien, ¿no? Este, o si bajé, ya, pues si lo subía, ¿no? Está bien. Pero no sabemos ni de qué. O sea, es cuando ahí viene la evaluación correcta, ¿no? Que es como, no nada más es el peso. Inclusive, yo he dejado de utilizar mucho la báscula, si pudiera la, aventaba la basura, pero de pronto sí me es útil todavía, ¿no? Pero muy poco. En realidad, la psiconutrición también me ayuda mucho a entender eso, ¿no? Tanto a mí como nitróloga y con explicaciones a mis pacientes. O sea, porque si vas a estar evaluando tu resultado solamente en el peso, o sea, te vas a sabotear así, no tiene caso, ¿no? Ah, pues fue cuando me pidió el estudio ese de la masa. La grasa y el músculo. Ajá, que es ahí como probablemente tú estabas perdiendo grasa y ganando masa muscular, quizás. Sí, algo así se me comentó. Y aparte, pues somos agua, huesos, este, órganos, todo. Y diabetes. Bueno, pero ese no pesa. Pero. Esa es la culpa que sí. Nuestro peso, este, flutúa mucho de imágenes mujeres, este, por nuestro periodo, de pronto pues andando inflamadas, reteniendo líquidos, y todo ese rayo, ¿no? Sí. Como que pobrecitas otras. Pero, eh, es mucho, mucho tema que rascarle solamente a tu resultado. No te puedo decir, decir, ah, mira, no, subiste mal. No, no, no hay que evaluar, no hay que preguntar. No, no, porque no hay un chef. Qué tristeza. Pero, pues, ese es un problema que tenemos todavía. Inclusive, entre nutriólogos, o sea, hay nutriólogos que no le explican nada al paciente y no bajaste, o si bajaste y se basan en media hora y que les vaya bien, ¿no? Sí, el paciente ahí va todo así. No, entonces, todo, no se va para nada. Entonces yo creo que Pues es un mucho criterio También, ¿no? El criterio del método Especialista en salud Y del paciente que también se informe, ¿no? Porque yo les invito mucho a mis pacientes A que precisamente cuestionen, ¿no? O sea, no porque somos profesionales de la salud Lo sabemos todos O sea, hay también que Nosotros investigar por nuestra cuenta Para poder decir, oye, este es un buen método Porque no explica, porque sí sabe Porque no todo es malo, bueno ¿Verdad? Inclusive La psico-nutrición Nos presenta esta parte de No moralizar nuestra forma de comer Entonces vamos quitando Este, está bien, está mal Porque no se trata de moralizar Simplemente, comer Le quitas mucho poder Pero es bien difícil Porque me imagino que te ha pasado Que te dicen, ay, comí muy mal Me estoy portando mal Me estoy portando muy mal o me porté muy bien Entonces asumen Los cacheteas Se le quite Sí, es como Te portaste mal Yo les digo a veces ¿Hasta quién mataste o qué, no? Ajá Porque Pon la mano Sí Desde ahí O sea, también te puedes quitar una carga Incesitaria Decir, oye No me interesa si No estoy bien comiste mal Pero mal Pero muy mal Pero es como te sientes tú con esa decisión que tomaste O sea, si tú comiste algo que no es nutritivo Eso sí se puede decir Oye, me alimenté Pues no me alimenté muy nutritivamente O si comí más sano, ¿no? Eso sí podemos decir Pero ¿Cómo te sentiste tú? No, pues comí más o menos sano Y me sentí bien Ajá Super Me sentí bien de mi cuerpo De todo De mi Pero también es un problema Y también Este, se puede atender En consulta Se puede como Trabajar Sí O sea, inclusive La psicología alimentaria Te viene a presentar esta parte de Oye, hay que hacer un trabajo personal Ajá Porque no nada más es Ya cambia tu dieta y ya ¿No? O sea, es como Tienes que hacer cambios De hábitos Ajá Y los hábitos están en nuestra vida Entonces, todos los días Entonces, como Tienes que mentalizarte Que es un cambio Personal Y ahí te dices Joder, esto no es fácil No es fácil Entonces, no nada más depende de una dieta No No No, no es Doscientos Doscientos de dos Muchos A ver, cuál me gusta O sea No, es que sí Es un conjunto de muchas cosas Pero, entonces ¿Cómo dirías que se puede trabajar Con los pacientes Para identificar y abordar Esos problemas emocionales Que uno tiene Y la relación que está teniendo Con su alimentación? Ok Uno de los ejercicios Le pongo mucho Este, yo creo que Hasta ahorita es el que Me está funcionando Y yo mientras Una herramienta me funcione La sigo utilizando Hasta que ya me deje de funcionar Para no andar con que Ay, no me voy a hacer No, esto no ha funcionado Muy bien Y les hago así como Un diario de comida Ok Pero este diario Va así como que Casi casi les digo Obsesiónate con Anotar Todo lo que comes en el día Pero va a llevar Una guía Ok Como te dice El horario Con quién comiste Cuánta hambre tenías Qué comiste específicamente Y al final Lo más interesante Dice Qué pensamientos y emociones Estás teniendo En el momento Qué comiste Ajá Ok Entonces la tarea es como En el momento Que lo estás comiendo Anótalo Y allí Qué pensabas Y qué sentías Entonces que estamos Trabajando ahí Así como Estar presente En el momento De comer Y ahí van a salir Ah, cari Estoy preocupada Porque mañana Es pesada O este No me disfruta La comida Hay mucha gente Que descubre Esa parte En todas Mis emociones Anotaba Que estaba preocupada Por subir Todo lo que comía Independientemente Si estás No No Tengo miedo Y estás en lo correcto Porque sí Y sí Con quién come Así como que Ah, mira Ya no te juntas Con esa persona Porque cada que te juntas Con ella Subes cinco kilos Es que Sí A veces La gente No te influye Mucho Sí Uh, no Ya no les voy a hablar No, es que Ya se me fue Lo que iba a decir Se me olvidó Ah, sí O sea, por ejemplo A mí me ha pasado Y me he cachado De que estoy aburrida Y voy a abrir el refrigerador A ver qué me encuentro Así como que Y luego No, es que no tengo hambre Pero ahí voy a Abrir el refrigerador Y de repente Si picoteo Hay dos, tres cosas A veces no O sea, cuando me alcanzo A dar cuenta a tiempo Pero es Es muy común Eso, ¿no? También Y es muy difícil Porque O sea Yo también Me entiendo contigo Porque Yo siempre digo Mi comer emocional Es el aburrimiento O sea Yo también estoy aburrido Un poco fácil Comer Sí Porque pues es lo que tenemos Hasta el alcance O sea, eso nos pasa a todos O sea Y aunque tengas las herramientas Aunque tengas O sea, aunque tú quieras Son emociones Entonces aquí La diferencia Es como las vas a gestionar Ok Entonces no significa Que no vayas a sentir El antojo O no vayas a buscar O sea, eso no es Es como ¿Qué vas a decidir? O cuestionate Realmente O sea, si estoy aburrido Si estoy aburrida Pues mejor me pongo A hacer otra cosa, ¿no? O sea Para realmente Cubrir la necesidad De esa emoción Es como Si estás aburrida Ponte a pintar Ponte a dibujar Ponte a leer Ponte a no sé Esas actividades Antes que comer No quiere decir Que esté mal Comer Por aburrimiento Pero si es una conducta Que se repite Y que cada vez Estás aburrida Vas y comes Y luego a veces Se liga Con ciertos alimentos Sí Es como Estoy aburrida De una papita Ajá Porque la sensación De el crunch Me quita y me trae ¿No? Y es una realidad Y a veces les digo A ver, entonces Si es el crunch Porque no te comes Una zanahoria Ah, no Ah, pues no O sea Que no sea igual Ajá Entonces Estamos hablando De que es complicado Sí O sea, si Si solo le pudiéramos Estar ahí Con una sola emoción Pues ahí estaremos Entonces es como Delicado hablar De estos temas Y es delicado El proceso Y decir que Uy, sí De fácil En un triólogo Que diga eso Miente De que sí Ándale a la dieta Y todo te va a salir bien O vas a bajar Cinco kilos En tantos meses Aguas, ¿no? O sea Mejor Tienes que buscar Alguien que sí Vaya a cuidar Tu salud mental Y que también Pues no te haga comentarios Me ha tocado Un triólogo O sea Gente que viene Otros nutriólogos Que les hacen comentarios O sea Muy fuera del lugar O sea Así como Oíncole Y sí O sea Y es como ¿Cómo? O sea A veces no les creo Pero bueno Todavía Hay doctores Intrólogos Todos Que no tienen Esa sensibilidad Que es como Pues que acabo Soy Este Doctor y así Pues tengo el derecho A sentir que está Gordo, ¿no? Por ejemplo Pero la que sea Morir es usted Sí Entonces Ahí se pierde Como esta conexión Necesaria Con la relación Mitróloga Así O sea Es importante Que haya esa conexión Que haya esa confianza Porque si no La persona No va a avanzar ¿No? Es así Es como Muy delicado Este Vamos por tema Pero Pues más o menos Y el mismo Hecho de Llevar ya un plan De alimentación Como tal Pues implica Cierto estrés Porque Es así como que Ay pues es que Ahora no tengo esto Es que esto no se me antoja Pero es lo que me toca Y cosas así Por ejemplo Tengo un conocido Que no voy a decir su nombre Pero todos lo conocen El funk Que entró A Al gimnasio Entonces Estaba con una dieta Muy estricta Y era pues para subir Masa muscular Pero todo el tiempo Tenía que estar Comiendo O sea Esas dietas Para incrementar masa Es O sea Es un chorro de calorías Es un chorro Entonces tenía que Como siete comidas al día Entonces es que No puedo O sea No es sostenible Esto O sea Sí De hecho iba a competir Y todo el show Pero no O sea El estar en dieta Bueno en este caso Te llevar ese plan De alimentación Tan estricto Y tan pesado Le costó Su tranquilidad Le costó En su bolsillo Y le costó En todos lados Que al final Pues no lo pudo Mantener Y ahorita Sí tiene Mejores hábitos En su alimentación Pero Esas cantidades De comida Dicen No ya O sea No Mejor Así como que Lo necesario Para estar bien Pero no Pues sí O sea Y lo es que También luego Nos ponemos Metas Irrealistas No No digo que La de incremento De masa muscular Sea una dieta Irrealista Pero es difícil O sea Es como Tienes que estar Bien preparado Mentalmente Para poderla llevar Porque está 100% seguro Que quiere subir En masa muscular Ya cuando te das cuenta De esto Oye no Está bien difícil No se me adapta Esto no es para mí Y etcétera Entonces ya cuando Se dan cuenta de esto Yo les digo Entonces No existe mal Esta dieta Sino que tu meta Hay que plantearte Una meta más realita Más acorde A tu estilo de vida Que tenga un sentido Y que Pues vaya también A largo plazo Entonces cuando es así Yo les digo Mejor cambio de objetivo No, no, no Estés como frustrado Por la dieta Ay no La dieta Está hecha No Pues no Porque está hecha Para lo que tú Quieres hacer Ya que tu dieta No está en difícil Ah bueno Está difícil Mejor no la sigo Quiere decir Mejor cambio Mi objetivo Es como más realista Decir Bueno Es una zona activa Estoy acrética Quiero beber bien Y así Bueno Es una dieta Que puede ser más flexible Y que sea más Y ya todo Sí Yo lo que vi también De eso Por ejemplo De los fisicoculturistas Y las personas Que sí se dedican Como que a la ¿Cómo se llama? Pues sí A las competencias Y todo eso Que ese tipo de régimen Tan, tan, tan estricto Solamente vale la pena Si te pagan por ello O sea Si te dedicas a ello Y si vas a O sea Así Tu vida es así Que vivas de ello Ajá Pero que si eres Un simple mortal Ahí nada más Que así como que Ay mijo Pues No No te lo recomiendo Fue lo que yo vi Y de precisamente De esas personas Que se dedican a eso Por lo estricto que es Fíjate que yo Tengo una amiga Que es un crióloga Y es fisicoculturista Un saludo también Saludos Saludos No, o sea Yo la admiro un chorro Ella tiene más de 10 años Haciendo eso O sea Y ella siempre Sí me quiero dedicar A eso Yo quiero ser profesional Pero pues Le ha costado mucho Entonces yo le he acompañado En sus procesos En sus competencias Dice el día a día El cómo es como su dieta Y cómo ella es como O sea Yo estoy siempre segura Que a esto me quiero dedicar Ella no sufre O sea No sufre de que Ay no Si ya está ahí ¿No? Sino que O sea Lo disfruta Claro que tiene sus Me estoy muriendo Y estoy enojada Todo el día ¿No? Así como Digo bueno Vamos con un café Aunque sea Vamos y platicamos ¿No? Este El acompañar También una persona En este proceso Es muy difícil Que no puede salir Que no toma Que no se desvela Porque todo Es aparte ¿No? Pero estar muy cerca De ella Me ayudó todavía más Entender Ese proceso De decir O sea Tienes que estar 100% segura De que eso es lo que quieras Para que sea algo Que disfrutes Y que lo puedas hacer Sí Pero pues Pero pues O sea Sí Para que no lo veas Como un sacrificio En lugar de un gusto Ajá Y ella pues Yo la veo Cada vez más segura Y cada vez más Enfocada En el que Ella es para ella Un hábito Sí 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 Para ella está bien Y para ella se adapta Pues súper 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 No ¿De qué manera Nos puede afectar El estrés En los hábitos alimenticios O en la salud En general? Sí Yo En estos Con YouTube Están bien No me gusta Tu nueva cámara Se me ve así No Que nos vemos Unas anchitos Yo creo que Digo exactamente Tendría que ser Como evaluar A una persona En específico ¿No? Porque Pues no puedo Decirte que Ay te va a pegar El estrés En esto O sea Tendríamos que evaluar A una persona ¿No? O sea Puede ser que a alguien El estrés Este Le haga como O menos Ajá O hay personas Que como que no comen Estrés Este Normalmente Si se asocia El estrés Con la ansiedad Por ejemplo La ansiedad Por comer Hay gente Que me Me expresa Esto me da ansiedad De comer Y de que no puedo parar Como un atracón Ajá Como un atracón Y ya esto Ya estamos hablando De un principio De TCA TCA Trastorno A la conducta alimentaria Ajá Entonces ya ahí Podemos hacer como Ojo Poquito ¿No? Así como Ya cuando estamos ahí Acercándonos A los TCA Y hay gente Que ni cuenta se da Piensa que es normal ¿No? Sí Entonces Yo creo que el estrés Va a depender mucho De cada persona De la química De cada persona De sus hábitos Pero normalmente O sea Puede ser en eso En otras personas Puede ser que Le esté pegando Más a Como al consumo No más bien Como a la Cumulación de grasa Más O sea Fácil Y que por eso Trabaja Trabaja más Entonces por ende Todos nuestros órganos Están diciendo Pues qué está pasando ¿No? Entonces Por un punto En general Podemos decir Que claro Que va a afectar En algún lado O sea Pero va a depender Mucho de cada persona Si trae antecedentes Y es como muy difícil Decir Ah sí Pues va a pasar esto ¿No? Si estás estresado Porque luego Se me dan mucho Cuando leen información O que ahora El famoso Lo vi en TikTok Sí Y está bien Son nuestras fuentes también Sí Son fuentes Confiables Está bien Yo les digo Mientras pues Sepas Que sea de Un profesional O alguien Que esté informado O mínimo Que venga ahí abajo ¿No? Pues mira Está este artículo ¿No? Y ahí Respáldate No O sea Luego me mandan Una información Que yo digo Hasta se ve el videito Este con todo fake ¿No? Pero aún así Pues es importante Tratar de resolver Estas dudas ¿No? De así como Que lo más que se pueda Pero no tenemos Tampoco Pues toda la información Así que Ah ¿Qué te va a pasar? Si es así Como quisiera Pero ¿Qué consejo Nos podrías dar Como para mejorar Precisamente Esta relación Que podemos tener Nosotros Con la comida Híjole Así vamos a hacer Una listota Siéntense Pues miren Yo creo que a veces Me toca Explicarlo Como les digo Hagan de cuenta Que van a empezar A aprender A comer En realidad Por ejemplo Los bebés Se supone Que deben De empezar Su alimentación Complementaria A partir de los 6 meses Si Pero no tenemos Cultura tampoco Ni educación Ahí le estamos dando Es que se le antojó El pastel Es que no le gusta ¿A qué no le dijo? Deleí la mente De veras Es difícil Si Esa parte ¿No? Entonces si desde No nos enseñaron Todo Pero hagan de cuenta Que no el mundo Guajiro Somos como bebés Que nos van a enseñar Nos van a empezar A enseñar a comer Entonces como Vamos a decir El ideal Sería al bebé Irle presentando Todo Entonces me pueden Barrar así todo Estoy prendiendo Y me barro así Todo a mano Y lo abierto A ver qué le pasa Si hago esto ¿No? Si podemos jugar Mucho con la alimentación Con los platillos Preparaciones Modos de presentación Que pues en el niño Se le va a presentar En papilla En cuadritos Cocidos Enicocidos Etcétera Etcétera ¿No? Es un rollote Yo sé que es un rollote Pero les digo Hagan de cuenta Como si Si fuéramos niños Que estamos aprendiendo Pero pues somos adultos ¿No? Sí Agarramos ya esa responsabilidad De ah ok Esa es otra cosa Muy importante Que se trabaje En la consulta Tienes que ser Responsable De tu alimento Entonces yo te doy Esa responsabilidad Cuando te quito el menú Ok Porque el menú Es como Ah pues como Nuestrologa Me puso el menú Pues es tu responsabilidad Si no funciona No funciona ¿No? Entonces va a ser bien fácil Decir Nah pues ese menú Ni me gustó Y no me funcionó Y no me gustó Ah pues va a ser bien fácil Porque no es Tu decisión Y tu responsabilidad Tú no decidiste Ese plan alimento Ajá ¿No? Sí alguien más te lo puso Alguien más te lo puso ¿No? Es así como Y es lo más complicado De esto ¿No? Entonces es como Es una delgada Linda ¿No? Entonces cuando ya Yo te quito Ese Ese menú ¿Verdad? Es decir No mira yo no soy responsable De tu comida Yo soy responsable De ayudarte Y enseñarte Si tú quieres aprender Pues bien ¿No? Si tú quieres cambiar Perfecto Si no Pues no te puedo ayudar Ve a ser obeso Otro lado Sí A ver si me ha tocado Decirlo O sea bueno Buena onda ¿De qué esperas Tú de estar aquí también Porque de pronto Quiero un plan alimenticio Que tú Tienes ¿Tienes epilepsia? Ajá Y es como No, no No es el tipo de alimentación ¿No sabes? No, sí sé Hacerla Pero no No es para ti No No la recomiendo Para empezar O sea No Entonces Es como que Ah pero pues es que yo pensaba Que no Pues pensaba Es como Esto es lo que yo te ofrezco ¿Te gusta? ¿Te agrada? No ¿Te puedo ayudar? Y ya Se quedan así como Ah caray No Yo venía pensando Que a mí voy a ir con mi dieta ¿No? Y a veces sí Pues les refiero Mira Este puede ser que este nutrólogo Te pueda ayudar O eso Hay tan esas opciones Pero Muérete con ellos Pero es muy sano Es muy sano decir No te puedo ayudar Porque el paciente Se está ahí Pero luego no Está bien También Nada se vale Pero Esa parte de ¿Por qué te saldrías tu comida? Entonces Tú tienes que empezar Aprender Aprender Para aprender Es como No empieces con que Ay no me gusta Ay no Yo no como eso Bueno Esto me sale como Medio raro Empezamos con Nuestro mal Y eso es como Hace el esfuerzo No es una vez probé Las lentejas Y no me gustaron ¿Cómo las probaste? Así toda sensibilidad Yo creo Pura lenteja Y Agua Y ya Segura Ajá Pues con razón A mí tampoco me gustan así Pero Ajá Y ya ¿Qué tal? Y si te la preparo Así Mira Me das Ah Y ya Con pollo Ah O sea Hay mil maneras Y mil ilusas Ahí sí deberíamos De aprovechar El internet Sí O sea De pronto me dicen Oye ¿Cómo preparas Lentejas del plan Limit Que me pusiste Y los No Bogléalo Y ahí te va ¿No? Sí O sea Porque Ya estamos Hablando De O sea Y te ayudo Pero no te voy a resolver La vida Sí Pues es que A fin de cuentas No puede estar ahí Pegadita así Como que Ni para vigilar Qué está comiendo Ni cómo lo está preparando Ni nada Para eso ya necesitaríamos Como otro plus No es igual No sabes cocinar Pues Vete a unas bases de cocina ¿No? De pronto Si les digo Ah mira Ahí en la misma aplicación Que yo utilizo Algunas recetas Si viene como que Con la liga de YouTube Donde te va Esta es la receta Pero pues Mantoja Entonces también hay que Invertir en la creatividad En atrever No a decir A ver Le voy a echar A ver qué sabe Y así Experimento con la comida No Ya me aburrí de esto Ahora voy a echarle A ver qué sabe Y ya voy yo Entonces ya también Alimento Mis recetas ¿No? De ajo Mira ahí le voy a meterme Y decir Que me gusta Pero eso es algo Que estaría de todos No nada más Yo porque soy de otro grano O sea Pero Eso deberíamos empezar A comentar ¿No? Decir Oye Si te voy a ayudar Pero tú también Echa la creatividad ¿No? O sea Como cuántas Cuáles formas más Puedes preparar tus alimentos ¿No? O luego me tocan muchos Varones ¿No? Así como No pues que no cocino Este Yo no cocino Entonces como ¿Cómo le voy a hacer? No sé O sea ¿Cómo le vas a hacer esa Es ahí donde les digo Pues tienes que aprender a cocinar No me gusta cocinar No me gusta cocinar Sorry Pues contrátate un chef Contrátate un cocinero Una cocinera No me ha tocado gente Que contrata a estos Que les hacen las comidas Pero las hacen mal Porque pues ya no hay control de Sí pues ya Cantidades Si decía una cucharadita de aceite No échale tres Entonces hay un problema ¿No? Entonces desde ahí Estamos como que Es un tema también delicado Que Digo acá Me toca un chef Que me dice No, ya no me gusta la cocina ¿No? Y luego Pues pone cosas prácticas Pues sí Pero en algún momento Te tienes que meter a la cocina Entonces eso debería ser como Yo creo que El básico de Ser adulto Funcional Sí Cocinar El episodio de eso Entonces si Si de pronto Se toman Se toman Esos temas así como Fuertes Que son como Ay espérate No lo digas así ¿No? Ajá Pero es necesario Que se les quede Al menos Así cierto Que se más responsable Y para ser más responsable Que necesitas Aprender a cocinar Ajá A lo mejor no te vas a volver Despertorado Un chef Pero mínimo Que cubras Sus necesidades De liberar A lo mejor Ajá Al menos que te sepas Hacer el menú Ajá Y eso está muy padre O sea que tú te cuides Y que tú te desnudas Y te lo prepares Y eso es una forma Bonita de cuidarte En el camino Creo que muchos procedimientos Pues son parecidos O sea es Vienen siendo más o menos Todo lo que haces a la plancha O sea por ejemplo Las proteínas Carne Pollo Pescado O sea se vienen haciendo Más o menos parecidos Sí Y ahí variaría El tiempo en que Tarda en No sé Hacerse más blando Por decir algo Ah pero Más o menos El procedimiento Es lo mismo Echaz Echaz poquito aceite Nomás lo estás cuidando Que se esté Cocinando Sí Pues sí cocina Básica A mí por ejemplo Lo que no me gusta ponerles Es un platillo Que tarden Dos horas en hacer O sea eso sí Digo no Pues ese Ni yo lo voy a hacer Exacto Entonces sí les pongo Así algo que Una vez al año ¿Eh? Una vez al año Pues así como precisamente Concinamos que para navidad Ahí el pavo Y los tamales Que duramos días en hacer Pero así O sea no A lo mejor una vez a la semana Una comida Que sí te implique Así como que Estar ahí en la cocina Tiempo Bueno pues sí Pero en sí Como que de lunes a viernes Algo que no batallen tanto Porque pues también Ponérselas difícil Pues lo va a ser más difícil Todavía ¿No? Lo vas a hacer tedioso Entonces tú te vas a aburrir Más rápido Yo sé a veces digo Como si es un plan alimenticio Que yo no seguiría Mejor no lo pongo O sea porque De pronto si es como Puedes caer en esa parte Dicele ya No sé en qué ponerle ¿No? Ajá Ya tengo sacado Unas recetas bien elaboradas Y resulta que el paciente Es como Ay no Este Esto está muy elaborado ¿No? Te voy a tocar lasaña Vámonos Sí Pero tú por querer Esta parte de bueno Le tengo que variar Para que no se aburra Porque también es un tema ¿Eh? Ah sí Me aburrió la dieta Y pues que te pongo No Y pues ni te puedo poner Tanta variedad Porque luego me dices Que está muy elaborado Y luego que no te gusta Entonces como que También llega un momento En el que uno es como Oye no puedo hacer magia O sea Es como Si Si te puedo variar Pero Este Me estás limitando mucho En esta parte de No sé O sea tú dime que A veces si le digo A ver tú dime que Y a veces Puntanme lo junto Ajá Porque es como ya O sea ya no sé Ni qué ponerte Yo tampoco Pues menudo Menudo Ajá Sí Este Y se vale O sea Eso sé que También Es bloquear La idea De cuidarse O sea Muy sano Introducir También Este Plaquillo Tradicional El pozole El pozole Está machido Una ensalada Con pozole Arriba ¿Cómo era? Ándale Una ensalada Con pozole Abajo Ándale Abajo Sí Tengo un amigo Que es un paciente Que me ha acompañado Mientras estaba estudiando Hasta ahorita Y pues he leído muy bien Porque él tiene Quien le cocine Pero Pero lo que Lo que hacemos nosotros Es de que A ver ¿Qué quieres comer? O sea ¿Qué se te antoja esta semana? ¿Y cómo lo planeamos? ¿Cómo te lo puedo acomodar? Para que Pues O sea Que como que los macros Estén este Calculados Pero más o menos ¿Qué sí te antoja? Ah porque ¿Cómo batalla con él? Porque no come huevo Ay no Saludos a mis pacientes Que no les gusta el huevo Sí No Es difícil Entonces le digo Ay es que no te gusta el huevo Entonces Como que me limita un montón Y a ver Vamos a ver ¿Qué te pongo de desayuno? No pues mira Por lo regular Como esto, esto y esto Pero esta semana Se me antoja esto Entonces le digo Bueno vamos a ver Cómo lo acomodamos Y así Y pues ahí más o menos funciona Pero no todos los pacientes Se prestan a eso Porque muchos No lo que tú quieras Bueno pues Lo que yo quiera pues Pero Tacos de caga Como el chaval A unos A ver si es cierto Sí Y o sea Y está bien O sea Pues sí Es como porque Aparte de nuestro trabajo ¿No? De alguna manera Hacer O sea Nosotros inventar De alguna manera Diseñar el menú El plan de alimentación Pero Pues también Si ellos nos dan Así como que Pistas De ¿Qué es que Que se les hace más fácil O que Que ya está dentro De sus hábitos Que están saludables Que podamos rescatar Para no Como que De O sea Yo comía burritos Este Sandwiches Y que otra cosa Gorditas Y gorditas Y ahora ya Eso está prohibido Ahora vas a comer Otra cosa Uno O sea No si no quiere Así que dijiste Ni yo Ni yo lo haría Entonces sí Buscar así como que Bueno pues no vas a comer Burritos todos los días Pero a lo mejor Un día Una versión de burrito Que no esté tan peor O algo así Algo así O sea Burrito vegano Ya meterte ahí Con burritos ya Me estás perdiendo Es un tema delicado Pero pues Algo así Pero pues obviamente Lo primero que ven Es por ejemplo Alergias ¿No? Sí O sea Lo primerito Es que me gusta mucho La crema de cacahuate Pero soy alérgico Entonces Sí no pues las alergias Ahí sí ya no podemos Hacer nada Eliminado Sí Sí pero por ejemplo Al menos con Gaby Si es de que te pregunta ¿Qué te gusta? ¿O qué comes más frecuentemente? ¿Qué tipo de alimentos? Este ¿Te gusta más el pollo? ¿Te gusta más el pescado? ¿Te gusta más la carne? Este Por ejemplo De ahora que he estado siguiendo Los planes alimenticios De Gaby Es de que O sea Sí me pone Por ejemplo Huevo Pero ya como Los salteas así como que Cada tres días Entonces ya no es de que Desayunas huevo Huevo a huevo Huevo a huevo Sí Y ahora si no comes huevo Pues tampoco es como que Dices No Ya no te hace falta O sea ya a veces que Desayuno los fines de semana Cuando no sigo el plano así Es de que ¿Quieres huevo? Pero no porque no me guste Sino pues Ya no se me antoja Ok O sea lo elimina No lo elimines Pero ya lo vas así como que ¿Espaciando? Espaciando Ah pues ahora nada más No sé Fruta O ahora nada más quiero No sé Cereal Avena Algo así O sea Para mí es así como que Más Más Antojable Ok Que prefiero a lo mejor Comer más cereal Más avena O más fruta En lugar de huevo Ok Sí pues ahora cambiarle poquito ¿Cuáles serían las diferencias Entre el hambre física El hambre emocional Y cómo podríamos distinguirla? Difícil Bueno existe un Este Una señal Que se llama De la misericordia Que viene en el cerebro ¿No? O sea Toma un cerebro Y conectados Y esta señal La hacemos Como naturalmente Con ella Inclusive es la que Se trabaja mucho Con Ahorita a lo mejor Por ahí podemos Mencionar lo de Comer intuitivo O de comer Con conciencia Tiene muchas Este Formas de decirse Pero es como Esta parte de la intuición Y viene ligada A la señal De hambre y saciedad Entonces si desde ahí No tenemos Como que identificado Cuando es hambre Cuando es hambre física Cuando es hambre emocional Cuando es hambre De antojo Porque luego también es como No es que Yo tenía hambre Y es como ¿Y qué comiste? No te supone Era más hambre Era antojo ¿No? Entonces desde ahí es como Ay es cierto ¿No? Ay ups Entonces Normalmente De hecho hay Nueve tipos Bueno creo que hay más Pero como que Las más más fáciles Son nueve tipos De hambre O sea porque también Es hambre visual Amplificativa Hambre auditiva Ajá O sea por ejemplo Este me tocó Una paciente ¿No? Que este Iba de su trabajo A su casa Y siempre pasaba Por una panadería Entonces ella Ni la topaba ¿No? La panadería Ni el pan Ni se le antojaba Ni nada Ni es un alimento Que consuma Como muy regular Pero pasaba por ahí Y se me antojaba O sea el olor Sí Entonces de pronto Si se bajaba O sea y compraba pan Y luego llegaba a la casa O sea Yo ni quería pan ¿Por qué? Porque lo compré Porque es un hambre De que Ay huele bien rico Como el café Sí Es lo que iba a decir A mí me pasa mucho Con el café Cuando se están preparando Café en el trabajo Ay que rico huele Si me antoja un chorro Y luego ya me lo sirvo Y No está tan bueno O sea Sí me gusta el café Pero no me gusta tanto Como las personas Que les gusta el café Porque ahí en el trabajo Hay personas que sí Les gusta el café Y a mí solamente Si me antoja el olor Y me pasa también Con el apio El apio me gusta mucho Como huele Y se me antoja Y huele muy rico Pero ya un momento Es que me lo como A mí no me gusta el apio No me gusta el sabor Entonces ahí es un muy buen ejemplo Es como el hambre Que te genera Sentidos ¿No? Sentidos Sentidos Entonces Normalmente el hambre física La solemos identificar Con este vacío ¿No? En el estómago Pero ya vamos tarde Ya cuando sentimos Esta hambre Del vacío en el estómago Que el famoso Esmerudio En grado ¿No? Este O ya si estamos Más avanzados De que ya me duele la cabeza O sea Ya muchísimo más tarde ¿No? Pero estos son signos Que podemos identificar Que es hambre Física O sea Que realmente ya tu cuerpo Te dice Oye ya hace muchas horas Esa es otra ¿No? Hace cuánto que comiste Ya hace cinco horas Por eso O sea ya es hambre física Y tu cuerpo necesita Estar consumiendo alimentos Constantemente Por eso las dietas Se utilizan ¿No? Como cinco comidas al día No es porque se nos ocurra Es porque el cuerpo Necesita estar Es como la gasolina ¿No? O sea tienes que estarle Estarle para que funcione Sí Entonces Eso Así le van a cerrar Y dices ¡Vámonos! Y a veces cubierta El hilo negro Me preguntan en la consulta También si me va la onda Y luego me acuerdo mucho Del meme del pez No sé si Que tiene La cámara muy cerca Y nos dice ¿Qué te iba a decir? No sé Es muy antiguo Pero Es el que digo ¿Qué te iba a decir? Estaba diciendo Así pasa A mí también me pasa Así Hambre Ya Estamos con lo del hambre El hambre Física Es esa como Lo puedes sentir ¿No? Con tu cuerpo Y el hambre emocional Va más ligada A los antojos O a los impulsos También De comer así como Ay Si vamos No tengo hambre Pero no se me antoja ¿No? Este Y son alimentos específicos O tú tienes hambre Que realmente O sea Pintas en la noche O sea Pintas en la noche Pintas en la noche O arroz O enchiladas ¿No? O sea Platillas como Bien servidas Como dicen ¿No? O sí Ajá Pintas más en eso Y cuando dices Este Se me antoja Va más al hambre Emocional Es como Te antoja O sea Y va a depender Más de la emoción ¿Cómo te sientes? ¿No? Ay no sé No tengo brillito No sé Frío Un cafecito Y un pan Es el famoso ¿No? Sí Este O ya otros Como una cheve ¿No? Pero Hacelo calor Una coca y un cigarro Entonces Va más como Lime Pero de dos ¿Pero qué se te antoja ¿Cuál pan? Ah pero el pan De esta panadería Que también O sea Va más a lo específico O sea yo Por ejemplo Mis antojos A mí me encanta el elote Pero tiene que ser elote El burunda Pero en el puesto ¿No? Ajá Si no no Si no yo no quiero nada Entonces estamos hablando De cubrir Un hambre Emocional Y que no tiene mal horas Solamente es como Saber Cuando sí Identificarla Y Ajá Cuando no Cuando te conviene Cuando Si no te vas a sentir culpable Después Todo eso Sobre todo Quería dar otro ejemplo De los De las hambres Pero se me fue Se me fue también Como la que traigo Dice Ahorita traigo todas Sí El hambre visual Por ejemplo Ah esa Sí O sea como bien Dicen que de la vista No es el amor Ajá Pues también En la parte alimentaria Se aplica ¿No? O sea si tú ves Un platillo Y dices Ay si se me antoja Solo verlo Este no Ajá O cuando dices Uy Se ve medio feíto Y yo por ejemplo Soy de olfato Yo siempre Muelo todo lo que De comérmelo Porque se me tiene que antojar Ajá Aunque Ay que rico Eso siempre Ay que rico Entonces mi forma Sí lo visual Me gusta mucho también Me gusta mucho adornar Mis platillos Ponerle un poquito de empeño ¿No? Porque Pues ya Romantizando Como dicen Tu forma de comer Pero es importante Cubrir Todas las Hambres ¿No? Como Para disfrutar Como con todos los sentidos Sí Tú sabes mucho Pero pues es un arte Al final también Difícil Identificarlos Difícil cubrirlos Pero es un trabajo Que se puede hacer Sí Porque eso te decepciona Luego luego ¿Cuál? Por ejemplo El hambre visual Que lo ves Y el resto Así Por ejemplo Un pollito Y luego una crema Así bien chidota Así bien adornado Y la de repente Lo pruebas Y guau Que la está re feo No sabía Cómo se veía Sí Y pues ya Te lo tragas Porque ya estaba ahí Pues ni modo Decir que no Así No No se trata No se trata Tanto de eso ¿Qué papel juega El entorno social En los hábitos alimenticios Y la salud mental? Depende con quién se junten Sí Sí Pues el entorno social Podemos hablar Desde lo cercano O sea Si yo soy paciente Y desde lo cercano A mi familia Mis amigos Mi trabajo Y hasta el entorno Podemos hablar De la sociedad en sí ¿No? La cultura Pero pues las dos Tienen mucho influencia En nuestras decisiones Sí La mercadotecnia O sea Toda la información Que tenemos al alcance Este De pronto ya Escuchas ahí De que pues No sé Arroz es del diablo Entonces ya no lo voy a comer Y empiezas a decidir En base a esa información ¿No? Y bien Sin sentido ¿No? De pronto caemos En Oye pero no tiene sentido Lo que estás diciendo Sí pero es que ahí decía ¿No? O sea Y luego se va Repitiendo esa información A veces yo digo ¿De dónde vendrán Los bichos Y esas cosas? Pues de gente De hace quien sabe cuánto Que se le ocurrió decir Que el arroz es del diablo Entonces ya empezó Que no Pues es que engorda Porque a lo mejor A una persona Se dio cuenta Que comía arroz Y pues no se engordaron Entonces fue como Sí pero no hay sustento O sea ya ahorita Hay miles y miles Y miles de estudios Que te dicen que no Y aún así Todavía es Hay creencias Que gente Oye no es que yo no como arroz ¿Por qué? Pues pues en el arroz Y no como pan Y no como fruta Y no como jique Porque el doctor me dijo Que la fruta es mala Ah como la fiesta del gluten Ajá No como el gluten ¿Qué es el gluten señora? El chef de hoy Dijo que no Ese güey dijo Que no comieras de eso Y no voy a comer Pero luego está comiendo Otra cosa que tiene gluten Ni sabe O no O está comiendo Ay que podría ser Arroz libre de gluten O sea El gluten El arroz no tiene gluten O sea el gluten Como el aceite que dice ¿Cómo? No con el aceite O con el aceite Para cocinar Sí o sea Cosas así que O sea se nota que No saben que es el gluten Nomás le ponen libre de gluten Para que lo compren Pero nada que ver Sal sin sodio Oye sí hay Sí hay ¿No más eso sí hay? Sí hay Sí hay Y se llama Es que el otro día Yo compré el botecito así Porque estaba chiquito Bebé bien bonito Y luego 80 pesos Lo vamos probando Y esta sal sabe rara ¿Por qué sabe rara? Y luego Libre de sodio Y yo Caray ¿Cómo que sal libre de sodio? Entonces ¿qué hace? ¿Qué hace específicamente? Pues ¿qué es? Ajá Y ya vimos Cloruro Ah y ya vimos la tiqueta Es cloruro de potasio Pero si sabe diferente O sea es Sabe saladito Pero No salado Salado chido No salado Es que sabe diferente Ajá No es el mismo salado Y sí Pero si hay También lo acabo de descubrir Acabo de quedar Dato nuevo Ajá Para los hipertensos Hay sal sin sodio Bueno las personas Que viven con hipertensión Muy bien Cierto Y cambia Ajá Y entonces Vamos a ver Eh ¿Qué consejo tienes Para manejar la culpa Asociada con la comida? Otro pastel Enseguida del primero Solo se vive una vez Ajá Ajá Yo diría Monika Naranjo Vida solo hay una Vida solo hay una Esta vida venimos a disfrutar Como no hay Ese es el lema Yo creo que También es como muy individual ¿No? Yo creo que la respuesta eterna De los nutriólogos es depende ¿no? Sí También de los biólogos Depende Depende No sé qué responder Digo Depende Depende Pero es una realidad O sea es como que Hay niveles también De sentirnos culpables Yo creo que Todos Hemos experimentado Esa parte en que Yo de pronto me cacho Sintiéndome culpable Con ciertas conductas Que tengo Y después digo Ya No pasa nada ¿No? Es como Entonces como Es un trabajo Prácticamente Diario O sea es como Tu conciencia Y tu mente Te traicionan Bien gacho Y es importante Estar alerta A cuando empiezas Con estas ideas ¿No? De Oye son Yo les digo Mis pacientes Son pensamientos Irracionales En psicología Si le llaman Intrusivos También Cuando ya le pones Pensamientos irracionales ¿Qué me quiere decir esto? O sea que Que están exagerados ¿Verdad? O sea es así como que De repente las culpas Son así como Hijo le me estoy comiendo Este pan dulce Pero yo me voy a engordar Entonces Pues ya no voy a dejar de peso Entonces ya mejor me hago la dieta Y ya pues Ni mojo ¿No? Entonces empiezas Y ya no paras ¿No? Entonces ya cuando menos pienso Yo siempre me siento mal ¿No? Mal físicamente O sea la culpabilidad De que Uy me haces tomado Y la culpa moral ¿No? De así como Si te hubieras hecho algo muy malo ¿No? Y es como Sí, sí, sí Y no tiene sentido O sea es como O sea tomaste una decisión Te tomaste el pan Un punto Hasta ahí Hasta ahí O sea no le des vuelta Porque es una decisión Que tomaste consciente Y así tú dices No La tomé impulsiva Estamos hablando De otra De la parte emocional ¿No? Entonces Si estamos ligando Esta parte Tendremos que analizar Primero Oye que está pasando Con esta conducta Específicamente Con este alimento Específicamente Y voy haciendo Como las preguntas correctas Para que la persona Me conteste Y tú te sientes Cuando esto Y cuando tomas la decisión ¿Y te pasa lo mismo Con este alimento? No ¿Ah? Quiere decir que Tu problema es este alimento No te sientes siempre culpable Porque por seguro A ver Esta es una chévere El fin de semana ¿Sí o no? No pues sí Y te sientes culpable No pues no Ah y sabes que es un exceso Y no está saludable Cuando vean los videos Sí Pero si no me los enseñan No Entonces ahí es como Ok Estamos hablando De que hay un Pues hay un tema Con un alimento En específico Que te genera Esta culpabilidad ¿No? Entonces De pronto Si es importante Eliminarlos Por completo Al principio ¿No? Si este alimento Está causando Tanto incertidumbre Y tanta culpa Vamos a eliminarlos Por un ratito Y trabajamos Otras cosas Como de manera indirecta Y les digo Estamos trabajando esto Pero de manera indirecta Mi cuenta te vas a dar Cuando menos pienses Ya no te vas a sentir culpable Ah bueno Entonces ahí vamos Dependiendo de la persona Entonces vamos utilizando En realidad la psicología Herramienta psicológica Que le ayuden a la persona A entender Por qué se siente culpable Ok Y a veces es solamente como Destruir un pensamiento Cuestionarlo Cuestionarlo y cuestionarlo Así como decir Hasta que digas Pues si es cierto Es como la solución De los cinco ¿Por qué? No sé si hubieran escuchado eso Es como que se utiliza mucho En las maquilas Y en todo ¿No? Cuando tienes una situación ¿Por qué no sirve? ¿Por qué? Ah pues por esto ¿Por qué? ¿Por qué? Ah pues porque le hizo esto Ah ¿Por qué? Ah pues porque estaba fallando ¿Por qué? Ah pues porque este botón Se botó Ya tienes una causa raíz Sí Exacto Y ya a partir de ahí Trabajas Buscas el juego Y eso lo pudiéramos aplicar En todo En este caso Es porque no se puede engordar ¿Por qué? Y empieza Porque tiene muchas calorías ¿Por qué? Ah no sé Ya se acabó el cinco ¿Por qué? Entonces ahí Hay que saber Nunca digan no sé Siempre digan Lo voy a investigar Ajá Me lo consulto con el libro Pero es muy interesante eso Porque la culpabilidad Es muy presente En todo También hay que decir Que hasta cierto punto Es normal Es decir No pasa nada Si no es culpable De repente Pero aprende a identificarla Y saber qué hacer con ella ¿No? El tratamiento irracional No está diciendo Que me dijo Ya no es por qué Me comí esto ¿No? Hay dos culpabilidades ¿No? Yo de pronto por ejemplo Es delicada el estómago Y a veces pues Me vale ¿No? O sea Puse unas alitas Y este Y un pepto Vámonos Entonces yo Ya vamos a cabo de mañana Veo qué rollo ¿No? Me lo arreglo Y luego de repente Me arrepiento Porque digo Uy porque ya sabía yo Y me estaba inflamada Y todo mal ¿No? Pero ahí es donde aceptas La responsabilidad de tus decisiones Yo ya sabía O sea Tampoco me voy a estar No pude Digo no Digo no Pues lo disfruté Pues sí Ni moja Pero luego Ahí es cuando dices A ver Quiero volverme a sentir así De mal O al grado Hay gente que va al grado De que ya se va al hospital ¿No? O sea Tenías que esperarte Hasta ese momento No 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 Entonces No quiero volverme a sentir así Entonces a la otra Pues voy a pensar un poquito Voy a ser un poquito más Consciente De ok Si me voy por unas alitas Pero ya no le echo la cerveza Con el gramato Y una pastita Con queso O sea Ya no más a lo mejor O se burlan De los que compran Una hamburguesota Con una coca de dieta Pero pues por lo menos Ahí están balanceando Nos están comiendo Todas las calorías En su hamburguesa Y su coca de dieta Pues como quiera También le hace daño El ácido fosfórico Y esas cosas Pero como quiera Ya no se está tomando Todas las calorías De una coca regular ¿No? Sí Pero yo sí estoy como Muy con el refresco Si tengo mi O sea es como Nunca les digo No lo tomes O sea Pero yo sí les digo No me preguntes Porque te voy a decir que no O sea No me preguntes Uy Ya estamos mal Entonces los dejo Muy libres de que No Yo como tomo refresco De dieta En lugar de regular Entonces Está bien Y luego yo Si tú sientes bien con eso Está bien Pero si me preguntas a mí No Pero si me preguntas Como solo nutrógría Te voy a decir No O sea Porque al final Puse un alimento Un producto Que no se recomienda Pues así hay muchos Pero en específico El refresco Si estoy como Así muy Así Entonces yo Y me preguntas ¿Qué te vas a decir? ¿Qué no? Mejor tú decides Solamente estar consciente De que De los De las consecuencias Pero luego Si cuando vamos Trabajando Así como que Los hábitos Y todo Solitud Van dejando O sea Van disminuyendo O sea Sí Los consumos Y eso Pues está padre Porque es indirecto ¿También? ¿También no más? Anda Lira Creo que ahora me brilla La frente Es que si El otro tiene como Que el ángulo Más cerrado ¿No? Si se ve diferente Un poquito Creo que Es tan mejor Sí A mí tampoco Se ve tanto En esta cámara Yo voto Porque esa sea La cámara oficial Vamos a empezar Otra vez Y ese video Va a ser tan así Y yo así Ah Ok No, sí Ya este Retomando ¿Cómo Se puede fomentar Que tengamos Una alimentación Más consciente Pero así Como que No en No necesariamente No necesariamente Con alguien Que esté En una Plan de alimentación O algo así Sino así Una persona Normal Que quieren Tener una alimentación Más consciente ¿Qué opinas? Yo como en chetos Bien consciente Bien consciente Como en chetos Y nomás que Sean responsables Es su culpa Yo creo que Esto es difícil Yo creo que No se pudiera Decir como tal Así como Puedes empezar Esto Porque Como es un proceso O sea El ser más consciente De tu vida O sea De tu salud Es un proceso Ahora sí Otra vez Este Es diferente Para cada quien Pero Pero por ejemplo Puedo hacer una Sugerencia Si hay personas Que nunca Se han Checado O sea Nunca han ido A un doctor No se han hecho Estudios Del laboratorio O tienen Como más De No sé De pronto Me toca Que hace 5 años Que no Y me reviso Lo ideal Es revisarnos Una vez al año Y eso Si todo sale bien Si hay por ahí Alguna situación Pues hay que darle Seguimiento Con mínimo 6 meses O depende Ya del doctor Que te diga Yo recomiendo Cada 3 Porque la neta Si de repente Uno hace mucha desidia Sustote Que tuvo De repente Estás comiendo Takis Y un jugo Y ya Dos días Estás ahí Al borde Del agua Ritalizado Con una sonda En el pilín Ok Porque no queríamos Esa imagen No se la imaginé Pero si Tengan la mente De que Puede pasar Si entonces Yo creo que Pudiéramos empezar Por ahí Porque Ayuda mucho En algunas personas Algunos no ¿Verdad? Pero El Libra A mínimo Hacerte un estudio De pronto Me dicen ¿Pero cuál? Pues un general A veces es un Un SMAC 30 O le dicen El perfil sano ¿No? Vayan a cualquier laboratorio Y pidan un perfil sano Ya ahorita Por ejemplo Yo en las mujeres Si les pido Un perfil sano Y un perfil hormonal Que incluya Resistencia a la desoledad O sea Si soy más específica Ya con las mujeres Hay un montón Con resistencia a la insulina Y SOP Y todo eso Y muchos problemas hormonales Entonces de cajón Si eres mujer ¿Verdad? Es como Un perfil hormonal Y un perfil Hormonal Que te incluya Resistencia a la insulina De pronto De pronto yo les ayudo Y ya Oye Me puedes orientar Un poquito más Porque a veces les digo Ni tiene caso Que des dos vueltas Mejor yo te digo Que el estudio Te hace Y luego ya Vas a la consulta O con un doctor O con un tinecólogo O conmigo De pronto me mandan Un mensajito De que Oye No sé No tengo idea De cómo Cómo empezar Entonces ya les digo Te has hecho estudios No Ahí empezamos Mándate esto Y lo voy a hacer No Para que no te des doble Porque nosotras Como tal O sea Por ejemplo Si vemos un valor alterado Podemos ayudarles A Mediante la alimentación Controlarlo Pero no lo podemos Diagnosticar Con que no Tienes diabetes No O sea Nosotros nos podemos Dar el diálogo Podemos hacer Como un intento De decir Bueno vamos a hacer Un Este Salió Esto fuera de rango Con la alimentación Vamos a tratar De Controlar Y te vuelvemos A hacer este estudio En tres meses Y si no Entonces pues ya sería Ir con un doctor Si ya es muy grave O si no Depende mucho Pero sí Como tal Pues Nosotros realmente O sea Lo que hacemos Es la parte alimentaria No No recetamos Ni medicamentos Nada más pues Se recomiendan A veces Suplementos Pero Yo creo que Pudiera ayudar mucho Que al menos sepan Que Nosotras Si podemos Como decir Bueno Te sugiero Que te hagas Estos estudios Los revisamos Juntas O juntos Y ya te digo Mira ve con Un doctor especialista O ve con Un ginecólogo O ve con Un endocrinólogo Sí o sea Esto se ve raro Esto está fuera de rango Atiéndelo con Este Él es el que sabe Sí Entonces yo creo que Una de las cosas Que te puede ayudar A empezar a ser consciente De tu salud De tu estado de salud Es lo que puedes ver Sí Porque luego Como nos sentimos Yo digo Yo estoy a toda O sea Entonces ahí no hay Consciencia De tu estado de salud Porque tú te sientes bien ¿No? Entonces eso pues Yo creo que puede empezar Por ahí ¿No? Ya Más específico Yo creo que Que sí sería Trabajarlo en consulta Porque Puede ser en consulta Nutricional Pero tienes que estar Algo con Ligado con la psicología Si no tienes Una persona Que se hace Un nutrólogo Que tenga Este enfoque Pues Un psicólogo Oye quiero empezar A ser más consciente De la salud Entonces el psicólogo Sí puede tener Con más herramientas La conciencia Porque estamos hablando De la parte mental ¿No? Entonces es como Ya un proceso Distinto Pero si quieres Empezar por algo Yo me iría Por eso Por decir Bueno ya me di cuenta Ya al menos Empezar el estudio Ahora que sigue ¿No? Haz una cita Yo creo que Sí Y es que lo malo Es que luego Algunas personas Caemos con los médicos Ya cuando estamos mal ¿No? Y médico Me refiero A cualquier especialista De la salud ¿No? Al dentista Cuando ya se me quema Un diente Al médico Cuando ya me enfermé Al nutriólogo Cuando ya me diagnosticaron Con una enfermedad Que necesita que cambie De alimentación Me mandaron Sí O sea Y muy pocas veces Vamos por prevención Muy 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 pocas veces En una ocasión Me tocó con una persona Hacer una lista De todo lo que implicaba Tu salud O sea Dientes De todo eso ¿No? Dientes De todo esto ¿Por cuál quieres empezar? Ajá Ya Como que menos me da miedo De hacerse Ajá Entonces Debe estar No sé Empezamos Este también es un trabajo Bien diferente Sí O sea Que planeamiento Sin y que nada O sea Porque lo más importante Es que esta persona Fuera consciente De su salud Y su salud implica Muchas cosas Muchas cosas Entonces Si para ella era No Por lo que menos Me dio frustración Por ahí vamos a empezar Y pues así Le empecé a ayudar Esa es la manera En la que la atendí Entonces Cada caso Puede tener necesidades Diferentes Varían mucho Ajá ¿Cuál es tu opinión Sobre las dietas De moda Y el impacto Que tienen En la salud mental? Yo me peleo Mucho Ay Soy de esas Que se pelean En las redes sociales Ajá No señora Esa dieta No Pues las dietas De moda Son eso Su palabra Lo dice Van a estar De moda Un tiempo Van a pasar Por ejemplo Hubo un tiempo Que estuvo así La taqueto Y la Hay un Hay un O sea Todo el mundo La recomendaba Como si Fuera pano Este Pero ya ahorita Por ejemplo Yo veo Que ya estamos Como teniendo Las consecuencias De esas dietas En la parte De la ansiedad En la parte hormonal En la parte De los desajustes En que oye Ya no puedo bajar De peso tan fácil Y traigo todo eso Todas frustradas ¿No? Pues porque a mí ¿Hiciste dieta Keto? Sí Por eso ¿Hiciste el ayuno? Sí ¿Hiciste una dieta Rara? Sí ¿Cuántas veces? No pues toda mi vida Estaba en dieta Por eso Ajá Entonces Yo estoy muy 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 en contra Y cada vez más Porque veo muchos Casos así Y que yo ya digo No puede ser posible Que en este punto Por una dieta De moda ¿No? ¿Y qué pasa? O sea Por ejemplo Esta dieta Keto Dice No Que es nueva No es nueva Es la misma Nomás que Le cambian el nombre Gatkin De la dieta De la luna Y qué no sé qué Pero es la misma Así que también Estaba gratis Porque como son de moda Para quedar otra vez Es como Vamos a ponerle ahora Mi nombre más Nice Ajá Entonces Estoy muy en contra Así me digan Y que mira Que sí Tiene beneficios Y que te dan resultados Y que si bajas de peso Y lo que gusten Y manden Sí Pero yo siempre me fijo A largo plazo ¿Qué pasa? Son como las cirugías Sí Las mangas rástricas Y todo esto Son bien peligrosas Porque Estás mutilando Un órgano sano Al principio O sea Posito muy bien Lo que quieras Que hay muchos casos De éxito Pero al final O sea A largo plazo Todavía no podemos asegurar Que vaya a ser saludable Porque no hay Suficientes estudios todavía Para evaluar Los resultados De una cirugía ¿No? Entonces También a nivel Pues dietas Es como Ya estamos viendo La dieta que estamos O sea Y la dieta del alineo tampoco Que no es sostenible Todas esas cosas Que nos tenemos que cuestionar Mucho Es como Pues no la siga Y aparte O sea Son muy específicas Por ejemplo La cetogénica La keto Se recomienda Para personas Que tienen epilepsia O sea O para eso Se diseñó O para eso Se creó ¿No? Porque los carbohidratos Hacían una reacción Ahí extra En el cerebro No sé qué Ya no me acuerdo Pero sé que Más o menos Por ahí va ¿No? Entonces Perdió su Finalidad Y como Ah mira Pues resulta que Esta señora Que tenía epilepsia Y le dieron La keto Bajo de peso Pues ahora La vamos a recomendar Pero no era para eso O el ayuno Intermitente Que luego lo recomiendan Si mal no recuerdo Para la resistencia A la insulina O sea Como que para darle Tiempo Al cuerpo De como Más que similar Como de procesar Y digerir Todo lo que comiste Y o sea Hay que tener Esos periodos de descanso Para que empiece Ya la La autofagia Que es este Que empiece el cuerpo A consumir Sus Sus Ay Sus reservas de grasa Entonces Como que pierden Su objetivo Y ahora pasan Una dieta de moda Que ya todo el mundo Quiere hacer Que pierde Precisamente eso La finalidad Con la que fue creada Que fue para Como que La salud O sea Por ejemplo Se me ahorita La mente también Las inyecciones Estas de los EMPIC Y todo eso Que son para Personas Que viven con diabetes Y no lo hagan Sí O sea Para eso son Y ahorita Hay escasez Para las personas Que de verdad Lo necesitan Porque lo están Utilizando Para bajar De peso Entonces Como que Pierde la finalidad Inclusive la dieta esta Me tocó una paciente Con epilepsia Y pues sí Venía ya harta De que le decían Que la dijeron Que la dijeron Que la dieta Pero no le era Funcional No se le acomodaba Y sufría mucho Y todo Entonces le dije No tiene caso O sea Por muy indicada Que esté Hay que también Buscarle Y ser creativo Es como Cuando vas al ginecólogo Y te dice Ah Tengo ovario Político Ah pues Está en la Sociedad Anticonceptiva Eso mismo Es como La ruta fácil Toma A curita Sí Ah sí Pues toma la dieta Para todo ¿No? Como Sí pero Y si esa persona Aunque Este Sea como Ideal esa dieta Pero si la persona No la está pasando bien O le está dando El resultado Hay que cambiarla Sí Y además Y en el libro Quiere decir que así es Por siempre Además todas las implicaciones Que tiene la dieta Keto Como tal El mal humor El hambre El dolor de cabeza Luego así Como que también Recetas bien raras ¿No? Y bien caras también Es muy cara La dieta Me toca mucho Es como El postre fit Postre keto Y lo acaba con Harina de Realmente Harina de grasas También O sea Como pues claro O sea si Estás quitando un carbohidrato Tienes que Poner grasa Y proteína A veces se eleva En la grasa Y entonces ¿No? Entonces Pues hay muchos Tos que evaluar Este Yo de pronto Si meto platillos Como vegetarianos ¿No? O así Pero Dentro de una dieta Normal O sea que tú también Tengas opciones De decir Bueno Soy un último Porque Proteína de origen animal Pero No como ley Así de que O te puedo quitar De repente Los carbohidratos O lo disminuimos Pero No que sea como Ah eso es lo que te va A dar el resultado Como que no 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 va por ahí O también por ejemplo Ahorita que dices de vegetarianismo Los veganos Estrictos O cosas así O sea Como que si necesitan O sea si Por ética O por tu Forma de pensar Vas a ser vegano Ok Está bien Pero Acompañado con Pues con Como dices La responsabilidad Que tiene Hacer este tipo de dieta Y lo que le estás haciendo A tu A tu organismo Porque Obviamente Si puedes tener Como que Los aminoácidos Completos Y todo eso Pero No es tan eficiente Como una dieta Omnívora Como tal Entonces tienes que ver Bueno vas a necesitar Este suplemento Este y este y este Y luego combinar Tus Tus Frijolitos Con tu arroz Para que puedas tener Ahora si la proteína Completa Si no No va a funcionar Entonces si necesita Como que Ir con una persona Que sepa Y no agarrar El primer youtuber Que te encuentres El segundo si El primero Que alguien Que alguien Le haga caso A fuerzas ¿Por qué Me lastimas? ¿Quién te crees? ¿Mi ex? ¿Qué consejos Nos puedes dar Para tener Un equilibrio Saludable Entre la alimentación Y el bienestar Emocional Pero que esto Satisfaga Las necesidades Nutricionales? Bien difícil La pregunta No pues Un ejemplo Personal Yo creo que Este equilibrio O sea Lo vemos como tal Como un porcentaje Un 100% De tu alimentación Vamos a decir Luego pensamos Que el 100% De veces Es muy saludable Entonces Pues yo Dependiendo del momento En el que esté Pero Ya tengo un tiempo Que mi alimentación Yo la divido ¿No? O sea Bueno 80% Saludable 20% De mis antojos Entonces Este es mi equilibrio Porque yo quiero ser Una persona más saludable Porque me gusta cuidarme Porque es mi profesión Porque me gusta Dar el ejemplo Porque Todo lo que implique Lo que soy ¿No? Sí Entonces Ser coherente Y así ¿No? Pero también realista O sea Luego piensas Si yo te contara ¿Qué es lo que como? Lo que menos me gusta Ya me hartaron Las ensaladas Pero Este Es muy saludable Emocionalmente ¿Verdad? Mentalmente Aceptar esta parte En la que Necesitamos Es tanto O sea Es parte De nuestra alimentación Saludable Y hay que entenderlo O sea No podemos ser Estrictos Siempre Yo lo he sido En un momento De mi vida Pero tenía un objetivo Como tal O sea Hace tanto tiempo A ver cuánto duro Haciendo una dieta Estricta Estricta No estricta De que me estoy muriendo De hambre Sino estricta De que no voy a comer Fuera Nada de antojos Ni papitas Ni helotes Ni hot dogs Nada Nada Solo comida Que yo me prepare ¿No? Y fue súper bien Porque lo disfruté Y tuve objetivos Así como De fitness Y todo ese rollo Y me gustó mucho Pero yo dije Seis meses Y bye Ya luego de ahí Dije ok Me gustó Me gustaron los resultados Pero no es un estilo De vida que quiero llevar No sufrí No era como Porque lo disfruté También Porque me lo propuse Y ya me relajo Y empecé con este 80-20 Dije bueno Tampoco me quiero descuidar ¿Verdad? No quiero subir de peso No quiero enfermar No sé Entonces Se me hace bien Un porcentaje de 80-20 Y ya este Pues yo misma Lo negocio ¿Verdad? Yo digo así como Bueno Me voy de vacaciones Los ventajos Los puedo mover ¿Verdad? Pero a conciencia Y si Ok Me permito ¿No? Y bien identificado ¿Qué significa este 80%? Para mí ¿No? Si yo no tengo idea Pues entonces Me hace tordo Sí ¿Verdad? ¿Qué significa un animal Saludable? Pero en tu estilo de vida Yo puedo tener un estilo de vida Que yo te digo Ah pues hazlo igual que yo No sé Si no manches Está bien difícil Está bien feo Tu estilo de vida saludable ¿No? Porque no se va a adaptar No Sé que buscarte uno a ti Cuál te funciona a ti A veces es un trabajo muy Individualizado Ajá Y que hay que poner un empeño En los dos Nada más yo ¿No? O nada más tú Entonces Y al 20% También me gusta como Tenerlo Hasta cierto punto Así como Ah mi salida Mis lugares A los que me gusta ir a comer A disfrutar De verdad Que no me voy a ir a experimentar Porque luego También me enojas ¿No? Bueno Vamos acá Experimentar los tacos Horrible Yo quizá ahí ¿No? Mi 20% Así como Ni lo disfruté Pero Se lo cuenta Otro Sí Otro Entonces Ya luego identificar los lugares Donde te gusta Como esta parte Que es también muy padre Y este También es una tarea que de pronto Les dejo ¿No? Así como Seleccionar tus cinco alimentos Si sabes que no te aportan nada O que son excedidos en algo Y que los quieres seguir consumiendo Y identifica dónde Cuáles ¿No? Y permite Y cuándo Ajá O sea yo de pronto digo Puedes este porcentaje Hacerlo por ejemplo A la semana O al mes O a veces a los seis meses Y o a veces hasta el año ¿No? De pronto las festividades Te permiten mucho esto ¿No? Y yo No pues tamales Nomás En navidad Y si bien Y el día de la candela Ajá 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 No puede ser Entonces Y ya Vas reduciéndonos Dices Bueno Un pozo Solito Bueno Y cada vez allá Bueno También De pronto Y es que puede ser como Seguimos No Pues así No 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 Entonces Vas tú Misma Tú mismo Haciendo tu propia Estudida Misme Que te Que te O sea funcional Pero que al mismo tiempo Te agrade Y que te dé un resultado Que quieres Entonces buscar este equilibrio Es difícil Ajá Yo puedo decir No pues sí Yo ya 120 y bien padre ¿No? Pero aún así Sigue siendo difícil O sea todos los días Es como Hoy no comí Suficientes frutas Por ejemplo Le traigo un plátano Cargando desde la mañana Y no me lo he comido O sea ¿Por qué? Pues porque ando corriendo Entonces esta realidad Te permite decir Pues claro que te vas a equivocar Creo que no va a ser siempre Y va a haber días buenos Y todo el tiempo Estoy con agua Y no O sea no No es funcional Esa parte ¿No? Es decir sí Pues a veces no voy a consumir Mis frutas Pero hay que ser consciente De eso Y decir bueno Ya no De consumirlas ¿No? O de pronto va a haber días Que uy sí Perfecto ¿No? Así como que comí bien padre ¿No? Mira suave Hay que aceptarlo Sí Pero yo creo que Es un tip Que pueden Este Aplicar en su En su día a día ¿No? Es más o menos Lo que yo hago El 80-20 también Chocala Pero más que nada En mí Y Pues cuando Llegamos a tocar el tema Con los pacientes Les comento Y pues a veces Pues no Pero así les digo Así como que 80-20 Porque si te digo Que a partir de mañana Ya es 100% fit Lo que vas a hacer No va a ser sostenible Te vas a aburrir No vas a volver Entonces ¿Para qué? Y quiero tu dinero Dice Yo no voy a estar ahí Una vez un amigo Me dijo Ay no Dios A lo mejor le contesté mal Pero no Gaby Te decepcioné Y no sé qué Comí muy mal Esta semana La Gaby Como es tu papás No Le digo No me decepcionaste a mí Te decepcionaste a ti Uy no Si la explicamos a ti Sí porque pues no O sea yo no estoy ahí A ver Ya te pasaste Yo te dije nada más 10 cacahuates Y te estás comiendo 13 Ya te vi Estoy decepcionada O sea no Y esa viene ahí La parte de la responsabilidad O sea de Porque a mí O sea yo que Estoy bien feliz ¿No? Sí Pero luego también Suena agresivo Esta parte de la responsabilidad Pero porque tenemos Un mal concepto De la responsabilidad O sea Pues sí Decimos responsabilidad Es como Ay Pero la palabra Es mi culpa O sea Pero la palabra en sí Viene de responder Como Como responder Ante Cierta situación Pues sí es cierto Entonces no es como que Sea algo forzado Ni algo que sea tu culpa Ni nada Es mucho menos Es como Estás respondiendo de esta manera O sea Entonces asumes esa parte Y ya Ya tú las consecuencias Oye yo es cierto Estoy respondiendo así No me gusta Mejor lo cambio Y entonces me gusta Sí Entonces ya aprendes A decir Que Ah pues Con salud No es algo Que ya Ay Es algo que temer ¿No? O algo difícil De hacer ¿No? Simplemente Como Estás respondiendo Ante tu salud No descuido No Así Ah pues ¿Te gusta eso? No No me gusta ¿Quieres cambiarlo? Sí Perfecto Vamos poco a poco ¿No? Sí Y ya Y ya para cerrar La última pregunta ¿Cómo sería el enfoque Esta palabra? Esta palabra Me dice A ver si hay chanza ¿No? Pero cambiar esa parte De ok No No es que no debería ¿Quieres o no quieres? No quiero No lo hagas Así La recomendación Te diga No Tensas ejercicio Todos los días 30 minutos O más ¿No? Depende de lo que quieras Lograr No por eso Significa que lo tienes que hacer Una recomendación Como miles Y que te pueda dar Una lista de todo Lo que puedes hacer Para mejorar tu salud Y que tú selecciones Es así Es así Es así Pero es importante Que lo tengas claro Que si quieres Y que no quieres Pues primero es como Ok Si quiero hacer ese sitio Ok Quiero tomar más agua Es una meta muy realista Quiero primero tomar más agua Quiero este No sé A veces hasta nos vamos A ámbitos como Ya no quiero estar Tanto en el celular Ya no quiero ver tanta tele Que eso implica mucho La salud en general ¿No? Sí, sí, sí Quiero leer más No sé Sus metas en salud Las ampliamos mucho Entonces ya Cuando hacemos esta lista Hacemos un filtro Digo que ya Tienes bien claro Que quieres Y hasta desde ahí Cambia mucho La perspectiva de la persona Y decir Oye Realmente no sabía Que quería Y aparte Desde ahí Podemos empezar a trabajar ¿No? Yo te ayudo Ahí tenías un ejemplo Que pudieras empezar a trabajar Que te llama la atención Y ya de ahí Hacemos el filtro de Ok De todas esas cosas Que quieres lograr ¿Cuál es la más fácil? Para ti Entonces ya es como que Es acostumbrado ¿Qué significa más fácil? Si lo puedes empezar ya Ahorita Ahorita puedes empezar a tomar más agua Si te va a implicar un esfuerzo Pues no porque ahí está el agua Solamente Es cuestión de estar enfocado ¿No? Y luego ya les estructuro ¿Ok? ¿Cuánta agua tomas hoy? Ya vamos a decir Lo más específico Todas las metas se deben Poner fecha Hora Y a veces hasta alarma Sí Y les pongo de repente Vas a poner tus alarmas De tus tomas de agua Que hay gente que no toma nada Sí Y a mí me da el seguimiento Mamá Se me hizo bien difícil Y fíjate O sea Siendo un hábito Que asumimos Que está fácil Que está fácil Entonces ahora imagínate Que quieras hacer ejercicios Y nunca haces eso Sí, ¿no? O sea es como irrealista, ¿no? Pero no quiere decir Que no podamos llegar allá Solamente que hay que empezar Por lo más Poco a poco Paso a paso Yo creo que esa es la manera más sana De empezar el cambio, ¿no? Y luego te vas como enganchando Ay, sí me gustó Lo busco al metadillo Y ahí ya no hay pierde Porque tú las anotaste Porque tú dijiste que sí las querías Pero es bien válido decir Oye, esta no Tachala En el camino Puede ser que Ay, no Pero no la quiero, ¿no? O Me puedo agregar otra Entonces es el proceso De lo que me gusta Que vas como Permitiéndole a la persona Que pueda decidir ¿Cómo te sientes? O sea, es que pensé Que quería pero no quería Tienes que estar Y entonces mejor Vamos a trabajar otra cosa Ah, ok, vale Y no quiere decir Que no estés avanzando Ajá Es como un padre De esta manera De acompañamiento Que es como Hasta cierto punto Incierta O sea, no hay una forma Correcta de hacerlo Flexible Flexible Y eso te permite Como Y hasta te quitas Así como La presión De Ay, tengo que Llegar con un resultado Con el nutriólogo Como Oye Es una paciente Muy linda Que saludó Saludos Saludos Y se sentó así Y luego le hizo Ay Ay, como ¿Cómo está En este Con el nutriólogo Porque me Relojo Ay, sí, sí, sí Bonita Porque en otros lugares Como vas con el Todo con el nutriólogo Así, todo De que te vaya De balbada O así, ¿no? Entonces para mí Es como O sea, ya puedo Morir en paz, ¿no? O sea, este tipo de cosas Estás como bien padre Porque es como Estás cómoda Con tu proceso Y al mismo tiempo Estás avanzando, ¿no? O sea, no es como que Ay, no Nos estamos haciendo locas No, o sea Sí hay un resultado Ahí va Me gusta mucho El enfoque La verdad Sí, sí está Se está durmiendo Dice que ya Entonces No sé si quieras Dar un consejo final Y luego ya Decirnos dónde Te pueden contactar Para que hagan consulta Contigo Y todo eso Pues yo creo que Sí les invitaría mucho A cuestionarse Con quién van a atenderse ¿No? O sea, investiguen Tómense el tiempo De investigarse A los nutriólogos Yo sé que De pronto pedir Recomendaciones Es como un arma De doble filo Pero también En esas mismas Recomendaciones Ustedes Este, investiguen Ahorita tenemos La herramienta Pues de las redes sociales Que nos permiten Conocer a nuestros Profesionales ¿No? Hay muchos que sí Pues ahí más o menos Le metemos ahí Información a nuestras redes Este Y nos podemos dar cuenta De pronto a mí Me llega gente De que Ah, pues te vi en un video Que subiste Y me llamó mucho la atención Cómo Cómo decías las cosas Y lo que decías Por eso te agende Yo Es culo Este Entonces Yo creo que es como Bien importante Tomarse el tiempo De investigar Un poquito más Sí Para no salir con que Ay no Cosí con el nutriólogos Me recomendaron Pero no me gustó Pues va a pasar Vencer oportunidad Así como de Bueno Es una prueba y error Hasta que te encuentres Sí Con alguien que Hagas click Yo creo que Les invitaría mucho A eso Y pues Mis redes sociales Tengo En Facebook Nutrición Inteligente Y en Instagram Como Nut-inteligente Y creo que Si le ponen así Ilse de Anda O Nutróloga Ilse de Anda También les aparece Pero El nombre Principal es Nutrición Inteligente Y me pueden contactar Preguntarme Agendar Lo que guste Muchas gracias Muchas gracias por venir Y muchas gracias por enseñarnos El enfoque que tú tienes En tu consulta Se me hace muy interesante Y sobre todo Ahorita que también estoy En la curva del aprendizaje Entonces se me hace Muy muy interesante El enfoque La verdad Y Pues No pues Igual Muchas gracias Por escucharme Participar Igual ya sabes Que siempre hay Sí Y la invitación La invitación Está abierta Para cuando quieras Regresar Y Luego venimos Con otro tema Sí Es que De estos temas Pues se puede sacar Muchísimo Sí Mucho Hay mucho De que hablar Muchas gracias Que nos Comenten Y Y compartan Sí Entonces Nutrición Inteligente Sí Y a nosotros Nos encuentran Como Heresiar Que se le den En todas las redes sociales Instagram Facebook Unasía al grupo De Facebook Y este Estamos en Spotify En YouTube Para que ahí le den También me gusta Comentar Y Like Y todo lo que se puede Sí Todo eso Que se tiene que hacer En las redes Para que el algoritmo Nos tome en cuenta Y entonces Pues esto fue Heresiar Que se le den Nos vemos El próximo episodio Bye Bye